un seguidor me preguntó me comentó cómo hacerle nido a mi paloma bendiciones un saludo para ustedes fiel seguidor lo primero es que el creador tiene que ser creativo porque no sólo coger un pedazo de galón y que la paloma te haga nido y que la paloma se eche o que la paloma te saque no 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 también hay que ser creativo miren este miedo que yo hice aquí lo hice como un canasto con canasto le puse una madera aquí le puse una división y ya tengo uno y dos nidos esta madera que adelante simplemente para que los huevos no se revalen para adelante miren otro que puse allá esto era un minuto o sea de todas como una vacilita de baño público para hombre esto me lo dieron hace mucho una construcción y yo lo tenía ahí para para esos mismos fines para hacerle nido a mis palomas entonces cómo hacerle nido a la paloma lo primero que el creador tiene que ser creativo que no sólo tiene que ser simplemente con un pedazo de galón o con un pedazo de de cubo o de botellón no no simplemente usted tiene que ser creativo buscar la comodidad que yo te dice bueno voy a introducir una paloma y que la paloma esté ahí segura y que no tanto que esté segura sino que la paloma miren que cuando la paloma se echa en el nido ella se pueda cubrir y no que sólo se pueda cubrir sino que también si se echa lo huevo no se salga miren como ya juega y eso es lo que queremos así que si le sirvió este vídeo oigan bien que estoy remodelando cambiando algunos nidos también quiero eliminar algunos nidos que estaban abajo ahí fue que sacó la paloma ese nido lo quiero eliminar de ahí y así sucesivamente voy a seguir limpiando según vaya teniendo el tiempo voy a ir avanzando pero que este vídeo le haya servido a ese fiel seguidor que me hizo su comentario y que ya de aquí para allá él sea un poco más creativo y también pueda fabricar sus propios nidos miren lo que yo hice ahí como dice ese criadero ahí miren con que yo lo hice con un gavetero viejo que iban a votar yo agarré la flor de maya ya ahí tengo un criadero eso se llama creatividad de un criador pero al igual que a usted fiel seguidor espero que este vídeo le haya servido a muchos y no olviden dejar su comentario y darle un me gusta al vídeo